En este video vamos a hablar de un punto notable del triángulo. Conocemos otros puntos notables como por ejemplo el circuncentro, el varicentro, el ortocentro, el incentro. Pero este punto del que vamos a hablar se llama punto de Miquel. Precisamente porque el matemático francés Augusto Miquel en 1838 propuso su teorema geométrico en donde aparece este punto. Bien, tenemos un triángulo ABC cualquiera y sobre sus lados vamos a considerar los puntos P, Q y R arbitrarios. Pueden ser cualesquiera cada uno en uno de los lados del triángulo. Si ahora consideramos las circunferencias circunscriptas a los triángulos APQ, BQR y CPR notamos curiosamente que las tres circunferencias circunscriptas a esos triángulos se están cortando en un punto que es el llamado punto de Miquel. Lo que vamos a hacer en este video es probar que efectivamente ese punto existe para cualquier triángulo y este entonces es un punto notable del triángulo. Bueno, y para comenzar vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando queremos probar las concurrencias de tres objetos geométricos. Es decir, vamos a tomar la intersección de dos de ellos y luego vamos a tratar de probar que el tercer objeto también pasa por el punto. Observemos que siempre voy a tener intersección de estas dos circunferencias para cualquier triángulo y para cualquier disposición de los puntos P, Q y R originales. Incluso podría ser el caso extremo en el que las circunferencias son tangentes entonces el punto P coincidiría con el punto de Miquel y también podría ocurrir que ese punto fuera exterior al triángulo. Ahí está, por ejemplo así. Bien. Vamos a volver a una posición razonable. Ahí está, más o menos por acá. Y entonces vamos a considerar los cuadriláteros inscriptos C, P, R y el punto de Miquel y también el cuadrilátero A, Q, M, P. Y entonces ahora queda claro lo que vamos a intentar hacer. Lo que vamos a tratar de hacer es probar que el cuadrilátero Q, M, R, B también es cíclico. Y en ese caso va a estar probado que el punto M, el punto de Miquel va a pertenecer a la tercera circunferencia. En el triángulo ABC vamos a llamar alfa al ángulo en A, beta al ángulo en B y gamma al ángulo en C. Claramente la suma alfa más beta más gamma va a ser 180 por suma de ángulos interiores de un triángulo. Ahora, en el primer cuadrilátero cíclico, el P, M, R, C el ángulo P, M, R, tiene que ser suplementario del ángulo en C, del ángulo gamma. Así que es 180 menos gamma. ¿Por qué? Porque ese cuadrilátero es evidentemente cíclico. Entonces estamos haciendo referencia a la propiedad de los cuadriláteros cíclicos. En el segundo cuadrilátero, el A, Q, M, P pasa exactamente lo mismo. O sea que el ángulo P, M, Q tiene que ser 180 menos alfa. Bueno, pero ahora tengo información suficiente para averiguar cuánto puede valer el ángulo Q, M, R. La suma de los ángulos P, M, Q, R, M, P y Q, M, R tiene que ser 360 grados. Siendo este de acá, 180 menos alfa y este de acá, 180 menos gamma. Así que tenemos 360 menos alfa más gamma más Q, M, R igual a 360. Restamos 360 a ambos miembros y llegamos a que el ángulo Q, M, R tiene que ser alfa más gamma. Bueno, pero entonces, si este de acá es alfa más gamma tengo que la suma de los ángulos opuestos en este cuadrilátero es alfa más beta más gamma y eso habíamos dicho al inicio que era 180 grados. Eso quiere decir que son suplementarios y por lo tanto el cuadrilátero B, Q, M, R es cíclico. Y esto significa que la tercera circunferencia la circunscrita al triángulo R, B, Q pasa por el punto M. Y ahí tenemos demostrada entonces la concurrencia de esas tres circunferencias en ese punto tan peculiar que se llama el punto de Miquel. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor, no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.